Amigos, nos saluda una vez más con mucho gusto, Fabiola Delgadillo. Gracias por continuar con nosotros aquí en Movimiento Latino. Y bueno, pues ya vieron, hoy me encuentro una vez más con Omar Nade. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido a nuestro nuevo estudio. Qué bonito estoy. Te dije a estrenarlo, eres mi primera entrevista en este estudio. Oh, sí, pues gracias. Por favor, platícanos, ¿cómo te fue en tu concierto de Dos Mundos? Fue excelente. El show fue fenomenal en mi opinión. La gente se quedaron pasmados y todos los artistas, Manuel Gutiérrez, Jazmín Lacariz, todos se hicieron buenísimos y la gente se, la gritería era enorme y era cool. Quiero decir que les gustó. Ya, era bien cool. Ay, qué padre. ¿Y tienes planes para un concierto en el futuro? Sí, vamos a hacer el mismo show en septiembre en el Museo de Arte Américas, el 12 de septiembre en la plaza, que es un sábado. Ah, bueno, amigos, así que estén muy pendientes. De todos modos, aquí te vamos a tener de vuelta para que nos vengas a invitar y invitar también a nuestros amigos televidentes. Sí. ¿Y qué planes tienes para tu futuro de tu carrera? Ahorita estoy enfocándome en grabar el disco. Eso es la única cosa que faltaba en el show. Yo necesitaba tener discos porque la gente quería comprar. O sea, entonces decidí enfocarme en eso y voy a lanzar el disco esa fecha, ¿no? El 12 de septiembre. Ah, muy bien. Pues no nos vamos a perder, ¿eh? Sí. Ahí vamos a estar. Si no hay camarógrafo, yo me llevo la cámara. Ok. Pero de que vamos a estar ahí, vamos a estar. ¿Qué artista te inspira para componer tus canciones y para escribir? Eh, toda mi vida, yo consumo mucho música. Y ahorita estoy escuchando mucho a la música de la época de oro, del cine mexicano, ¿no? Artistas como Jorge Negrete y Javier Solís. Me encanta Javier Solís. Pedro Infante. Pedro Infante, todos esos artistas. Eso es lo que me inspiran porque cantan bien y las canciones también son escritas, son buenas letras y me encantan. Sí, claro que sí. Eran las que realmente enamoraban a las mujeres. Oh, sí. A ver, pues danos una probadita de lo que vas a traer en tu disco. Ok, ok. Para mostrarle a la gente. Esta canción se llama El Cemento. Siento triste porque tú no me amas. Soy un perezo, me aterrapo las palabras. No sé cómo cambiar tu mundo. El Cemento es un sufrimiento profundo. Estoy rompiendo el cemento con mis puños. El Cemento estoy rompiendo el cemento con mis puños. Si pudiera ver a ti en los ojos, felizmente escucharé tu cemento. Al menos habría esperanza, pero ni contestas mi llamada. Estoy rompiendo el cemento con mis puños. El Cemento estoy rompiendo el cemento con mis puños. El Cemento estoy rompiendo el cemento con mis puños. El Cemento estoy rompiendo el cemento. El Cemento estoy rompiendo el cemento con mis puños. El Cemento, el cemento. ¡Bravo! ¡Aplaudos! ¡Gracias! 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 Esta canción está muy bonita, eh. Está muy… o sea, te anima. No te toma, te levanta. Gracias. ¿Cuántas canciones tienes ya escritas para tu disco? Para este disco, ocho canciones, voy a componer dos en total, pero ocho ahorita. ¿Y qué te motiva, o sea, qué te inspira para cantar? Te levantas y dices, hoy voy a escribir esta canción, o vas pensando y luego empiezas a escribir, ¿cómo le haces? Sabes que el proceso es diferente cada vez. De vez en cuando leo algo y me inspira de eso, o otras veces algo pasa en mi vida y escribo la canción, vas allá. Te sientes de cierta manera. De cierta manera, exactamente, de cierta manera. Depende de vez en cuando es la música que compongo primero, como la melodía, y cada vez es diferente. O sea, compones la letra y la música, las dos cosas. Sí. Este es un verdadero talento, ¿no? Gracias. No cualquiera lo tiene, felicidad. Ya te dije, soy tu fan. Gracias. Bueno, y nos estabas diciendo fuera de cámaras que tienes una canción que le escribiste a tu mamá. Sí. Me gustaría también que no la cantaras. Ok, ok. La canción se llama Irreemplazable. Ay mamá, siento que mis alas empiezan a batir. Es hora de actuar como un hombre, de buscar mi vivir. Sin embargo, puedo notar que tú tienes miedo. Nunca preparaste, mamá, por mi vuelo. Ay mamá, siento que tú eres la mejor mamá. Ay mamá. Tú siempre me amaste de sobra, aún más que a papá. Ay mamá. Ay mamá. Ay mamá, tú debes saber, me voy enamorado de una mujer. Ay mamá. Ay mamá, tú eres irreemplazable. Ay mamá, tú eres irreemplazable. Ay mamá. Ay mamá. Ay mamá. Ay mamá. Ay mamá, tú debes saber, me voy enamorado de una mujer. Aún así no va a robarte el lugar que tienes en mi corazón. Ay mamá. Ay mamá. Ay mamá, tú eres irreemplazable. Ay mamá, tú eres irreemplazable. Ay mamá, tú eres irreemplazable. Ay, qué hermosa canción. Gracias. Me imagino que tu mamá está muy orgullosa de ti. Sí. Y es verdad lo que dices, ¿eh? Del amor de una madre a un hijo es inmenso. Bravo. Gracias. Recuerden, amigos, que tenemos otra entrevista que le hicimos a él antes. Lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook o en YouTube también. Sí. Y diles tus redes sociales para que la gente te siga. Pueden encontrarme en Facebook, en Instagram y Twitter. Ok. Como Omar Nare. Omar Nare. Nare. Ay, siempre lo digo mal. No, está bien. Por ahí voy, por ahí voy. Gracias por habernos dado esta entrevista. Gracias. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Nos volviste a alegrar la tarde. Gracias. Y amigos, quédense porque seguimos con más de Movimiento Latino. Gracias. 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 Gracias.